Muy buenos días, estoy aquí con la compañía de la cúpula militar y de policía para tratar con los colombianos y por supuesto con los medios de comunicación varios temas de interés. Nos referiremos sin perjuicio de las preguntas naturalmente que los medios de comunicación deseen formular a la providencia del Tribunal de Cundinamarca relacionado con la presencia en Colombia de militares americanos en tareas de asesoría, cooperación técnica y entrenamiento. De igual manera nos referiremos al dispositivo que se ha puesto en marcha con motivo del día sin IVA y en igual forma se harán unos anuncios adicionales relacionados con los casos de violencia sexual en la fuerza pública. Con respecto a la providencia del Tribunal de Cundinamarca, debo señalar que el Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la rama judicial y por supuesto que hará uso de los mecanismos que están en su poder para efecto de impugnar ante el Consejo de Estado ese fallo de tutela. Vale la pena recordar que este tema pasó por debate de control político en la plenaria del Senado de la República el 10 de junio y vale la pena recordar también que asistí en mi condición de Ministro de Defensa a diversas citaciones que se me hicieron con el mismo propósito de control político al Congreso de Colombia. Debo además reiterar que este no es un asunto de tránsito de tropas, aquí no hay tránsito de tropas. Es muy importante además señalar que se trata de asuntos relacionados con cooperación internacional de naturaleza militar que Colombia adelanta, no solamente con los Estados Unidos, sino con muchos otros países del mundo, países estos de distintas regiones del planeta. No se trata de un tema de tránsito de tropas tal como se conoce en la historia constitucional colombiana desde el mismo momento en el que se incluyó esta figura en la Constitución en el año de 1821. Y es importante además señalar que el tránsito de tropas tiene que ver con el asunto de la neutralidad, razón por la cual los constituyentes de centurias atrás incluyeron esa figura en la Constitución con el propósito de que fuera el Senado el que se pronunciara acerca de si debería o no permitirse el paso o tránsito de tropas de otro Estado que se dirigía hacia otro Estado con el cual tenían confrontaciones bélicas. De manera que la existencia de la confrontación bélica, de la confrontación armada, es de la esencia de esta figura y por lo tanto de la aplicación del artículo de la Constitución correspondiente. Este es un asunto y tiene que quedarle nuevamente claro al país de cooperación internacional militar con los Estados Unidos. Cooperación que es fundamental, cooperación que vamos a seguir adelantando, cooperación que Colombia requiere desde el punto de vista de su seguridad nacional, cooperación que Colombia refiere, requiere para efecto de garantizar integridad, soberanía y tranquilidad para los colombianos. De manera que dentro de este marco, el Gobierno de Colombia procederá a impugnar ante el Consejo de Estado ese fallo de tutela. El personal de Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur tiene como misión asesorar por cerca de cuatro meses a los Estados mayores de tres fuerzas de Tarea Conjunta y de la Brigada contra el Narcotráfico en tareas de esa índole, tareas que requieran asesoramiento, capacitación y entrenamiento técnico. Las unidades militares colombianas que recibirán esta asesoría fueron priorizadas por el Gobierno Nacional por operar en zonas donde hay incidencia del narcotráfico y organizaciones criminales asociadas a este flagelo. Es importante destacar que no se trata de tropas extranjeras en tránsito que no participarán en operaciones militares y que no están armados ni portan armas. Las operaciones contra el narcotráfico y los factores de inestabilidad en nuestro territorio son desarrolladas única y exclusivamente por unidades de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional. La lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, razón por la cual para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas en el propósito de combatir el narcotráfico. Es importante recordar que Colombia y Estados Unidos han firmado acuerdos bilaterales que le abren la puerta, permiten y han dado lugar al desarrollo de la cooperación militar. Vale mencionar el Acuerdo Militar entre Estados Unidos y Colombia de 1952, el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afines entre los Estados Unidos y Colombia y el Acuerdo de Cooperación Militar entre Colombia y Estados Unidos de 1974, el cual permite misiones militares para prestar permanentemente, subrayo, permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico. Estados Unidos en múltiples ocasiones ha prestado cooperación mediante asesorías, entrenamiento y capacitaciones a la Fuerza Pública colombiana en el marco de estos acuerdos bilaterales. Entre esas asesorías está el apoyo dado para la organización y entrenamiento de la Brigada contra el Narcotráfico y los batallones que la conforman entre 1999 y 2002, asesoría en la organización, activación y entrenamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y asesoría en el entrenamiento y organización de la aviación del Ejército en 1999 para señalar solamente algunos. En resumen entonces, el Gobierno es respetuoso del Poder Judicial y de las decisiones que el Poder Judicial tome. Procederá el Gobierno a impugnar ese fallo de tutela y continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con los Estados Unidos, lo cual incluye el mejoramiento de nuestras capacidades gracias al entrenamiento, la capacitación y la asesoría técnica a fin de que esas mayores y mejores capacidades nos permitan avanzar eficazmente en la lucha contra el problema mundial de la droga. Con respecto al día sin IVA, ¿qué se ha dispuesto? La Policía Nacional tiene un dispositivo de 60.000 de sus hombres para ejercer control en 73.570 establecimientos de comercio, 357 centros comerciales, 24.039 mayoristas y 49.174 establecimientos minoristas. Este dispositivo se realizará en coordinación con las autoridades locales para el control exterior de grandes superficies y complejos de ventas de electrodomésticos a fin de evitar aglomeraciones, enfocado en 70 puntos críticos de 10 ciudades en Colombia. Se dará prioridad al control social y a los sitios de congestión de personas y vehículos. Con las autoridades regionales de tránsito, se articularán planes maestros de movilidad para evitar que se formen aglomeraciones por interrupciones en la circulación. La Policía Nacional fortalecerá sus capacidades en materia de ciberseguridad con el fin de evitar el fraude en ventas, teniendo en cuenta que éstas se enfocarán en el modo en línea o digital. Este esfuerzo demanda una coordinación ágil y dinámica orientada a los siguientes propósitos. Primero, maximizar los esfuerzos del Centro Cibernético y del CAI virtual para generar barreras contra el delito digital y generar acciones de prevención al fraude informático. Segundo, generar mecanismos de coordinación con el Ministerio de Defensa y el MINTIC para garantizar controles y líneas de atención en casos de fraude en línea. Tercero, establecer un instrumento ágil para poner en marcha acciones judiciales frente a delitos cibernéticos y fraude electrónico. Gobernadores y alcaldes deben asegurarse de que los comerciantes cumplan los protocolos expedidos por el Ministerio de Salud en materia de bioseguridad. Gobernadores y alcaldes podrán imponer de manera inmediata las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas como el cierre del establecimiento sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarías de Salud. Los establecimientos de comercio deben fortalecer las medidas de bioseguridad en las tiendas físicas de manera que se mitigue el riesgo epidemiológico de contagio y propagación del COVID-19. Hago un llamado a todos los colombianos a que sean muy, muy responsables durante esta segunda jornada del Día Sin IVA y contribuyan con su buen comportamiento a prevenir la propagación de la pandemia y a salvar vidas. En relación con decisiones que se tomarán en la fecha relacionadas con presuntos casos de violencia sexual por miembros de la Fuerza Pública me permito ofrecerle la palabra al señor Comandante del Ejército Nacional. Hoy con la venia del señor Ministro, del Comandante General, explicarle a nuestros queridos periodistas la situación del suboficial del Batallón San Mateo de los dos suboficiales más y del retiro por facultad discrecional. Hoy, al sargento de la Reserva Activa, porque ya no hacen parte del Ejército, Juan Carlos Díaz, hace parte de las medidas administrativas adoptadas con el personal que se desempeñaba como comandante de quienes están involucrados en el doloroso caso ocurrido contra la menor indígena en Risaralda, pues aunque no participaron directamente en el hecho, sí tenían la responsabilidad del mal y control de los soldados que comitieron el hecho. En este sentido, los otros dos suboficiales también han sido retirados. Quiero ser claro hoy en esta videoconferencia con ustedes, señores periodistas, quiero informar que era su obligación moral institucional y legal la de informar. Ese es el proceder de cualquier servidor público. Repito, informar era su obligación moral institucional y legal. Es el proceder de cualquier servidor público que conoce de un delito. Y esto lo he repetido muchísimas veces como comandante del Ejército en los programas que hago mensualmente con todos los hombres y mujeres del Ejército. Tal responsabilidad es mayor, máxima, cuando era el comandante directo de la unidad a la que pertenecían los implicados. Denunciar es una obligación, pero prevenir, señores periodistas, prevenir era su responsabilidad particular. el mando y control significa que por su cargo los comandantes deben estar al frente de los procedimientos operacionales normales que ejecuta una unidad en el desarrollo de las operaciones. Él debe controlar, él debe siempre liderar a los hombres puestos bajo su mando. La disciplina táctica debe alcatarse y hacerse cumplir. Mis señores periodistas, si los comandantes cumplen con lo anterior, si ese sargento, si esos dos cabos hubiesen cumplido con lo anterior que acabo de explicar, es nada de lo que hoy nos indignan como soldados y nos ocupa por estos hechos lamentables, hubiese sucedido. Ahí es donde yo quiero que ustedes sean claros y que el pueblo colombiano entienda que no se dé la acción en mis decisiones. Soy consciente y soy y me conozco como oficial, me conozco como soldado y he dado las órdenes claras a todo el ejército y quien siga cometiendo este tipo de errores no voy a tolerar que siga en la fuerza. Las medidas administrativas son independientes de las investigaciones que se deriven del hecho el incumplimiento en su deber de controlar, es su deber de controlar, es precisamente hoy objeto de esta investigación disciplinaria. Entonces, hoy, claro nuevamente con el pueblo colombiano como comandante del ejército aplicaré sin duda alguna todas mis facultades legales que me asisten como comandante del ejército contra el oficial el suboficial el soldado el personal civil a servicio de la fuerza que infrinja la ley y que sea totalmente ajeno a lo que está pasando a su unidad que tiene bajo su mano. Quiero ser claro con eso. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los medios de comunicación. Las mismas van a ser leídas tal cual las enviaron los periodistas y en el orden de llegar. La primera la hace Luis Jaime Acosta de Reuters. Dice el ministro en términos prácticos qué va a pasar con los 52 integrantes de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos y el paro de un plazo al presidente para que en 48 horas suspenda las actividades que cumplen en Colombia que se debe cumplir el sábado en la tarde. Teniendo en cuenta que el Senado no está en sesiones vamos a quedar en un limbo jurídico ¿el gobierno va a tomar la decisión de retirar a los efectivos militares de Estados Unidos del territorio colombiano mientras se aclara la situación? La decisión del gobierno naturalmente es respetar los fallos de las autoridades de naturaleza judicial y además va a impugnar como ya lo señalé ese fallo de tutela. En tercer lugar como hay asuntos que tienen que ver con instrumentos jurídicos de naturaleza multilateral como hay asuntos que tienen que ver con instrumentos jurídicos de naturaleza binacional como hay asuntos que tienen que ver con las funciones propias del presidente de la república como hay asuntos que tienen que ver con la política internacional como hay asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional estamos precisamente en este momento realizando los análisis correspondientes para efecto de actuar estrictamente dentro del marco de la constitución y de la ley respetando la decisión que fue tomada por el tribunal de Cundinamarca estamos entonces en eso tenemos un diálogo permanente con la embajada de los Estados Unidos así que el marco de actuación del gobierno es el que ya le señalé respeto al poder judicial impugnación acudiendo a las herramientas que se tienen y análisis de todos los factores involucrados porque hay mucho en juego en lo que tiene que ver con estas decisiones y con los asuntos de cooperación internacional de naturaleza militar en la lucha contra el problema mundial de las drogas Jenny González del New York Times pregunta si los soldados pueden esperar la nueva decisión dentro de los batallones en Colombia si esta decisión aplica solo al grupo de soldados que llegaron o si aplica a toda la cooperación internacional no este fallo del tribunal de Cundinamarca tiene que ver exclusivamente con los 53 integrantes de esta brigada que está cumpliendo en Colombia tareas de asesoría capacitación y entrenamiento y esa es la razón por la cual estamos en diálogo con el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada para actuar dentro del marco de la constitución y de la ley y por supuesto dentro del marco de lo que son los convenios internacionales que se tienen con los Estados Unidos en materia de cooperación internacional relacionada con la seguridad indígena Carlos Reigoso de Noticias RCN pregunta si se le puede explicar a los colombianos que no entienden de doctrina militar ni de términos jurídicos y que están indignados por el retiro del sargento Díaz quien denunció a los soldados que aceptaron el abuso de la niña indígena en Rizaralda cual fue el error o la falta que provocó el retiro discrecional del uniformado necesitamos que la explicación no se quede más de control sino que la gente entienda en términos sencillos el retiro del sargento porque la opinión pública para la opinión pública el asunto genera otra sensación bueno atendiendo esa pregunta que voy a ser claro y voy a hablarles doctrinariamente a los señores periodistas asimismo el suboficial en pensión incumplió uno de los más sagrados preceptos contenidos en nuestra doctrina damasco que además es el fundamento de la profesión militar y es la confianza su negligente actuación incumple las normas mínimas de liderazgo militar no incluyó lo necesario en sus hombres para que esto no se apartaran del código de honor del soldado que lo conoce y se los he recalcado en todos los programas radiables los atributos de un líder militar son el carácter el intelecto y la presencia y este último la presencia tiene que ver no solo con ser ejemplo de cultritud y punto honor sino también de estar con sus hombres en primera línea no solo de manera física sino conocer también sus necesidades sus virtudes sus fortalezas pero también sus debilidades y valencias para hacer énfasis y ahí ejercer debidamente el liderazgo militar la despreocupación probada negligencia del suboficial y los dos cabos y el incumplimiento de las mínimas normas tácticas y procedimientos operacionales normales que nos enseña la doctrina militar generó un vacío de liderazgo para que con esos hombres pudiesen cometer esos delitos y apartaran de los postulados de patria honor y lealtad el mando tipo misión que es doctrina doctrina damascos que se está recalcando y se está estudiando en los cursos de capacitación y en las secuelas de formación se sustenta en la confianza en el entendimiento mutuo entre comandantes para la acertada toma de decisiones por el comandante subordinado a pesar a pesar que el sargento estaba empoderado por ser de su comandante superior para liderar a sus hombres este suboficial falló no comprendió el que de la misión con el agravante que no fue ejemplo para sus hombres y la intención de su comandante superior no fue asimilada debidamente para la correcta toma de decisiones en la primera línea de batalla y por ende él como debía desarrollar su pelotón terminó en los lamentables hechos ya conocidos por todos los colombianos uno de los errores de la doctrina de Damasco es precisamente facilitar el buen trato entre los líderes soldados ello facilita a la conducción exitosa de las operaciones hoy se van a venir muchas situaciones especiales pero quiero decirle a los colombianos que en repetidas ocasiones me ha tocado asistir a audiencias para defender los actos y las decisiones institucionales pues no serán ni las últimas ni las primeras ni las últimas me pondré al frente con el comando de personal para defender las decisiones que hoy estamos tomando contra todos los oficiales suboficiales soldados y personal civil que le falle no solamente a la institución sino a la nación gracias Ricardo Gonzalve del colombiano general zapateiro pregunta si se tiene un estimado de a cuánto ascienden las demandas que hay contra el ejército por violaciones a los derechos civiles en este momento tenemos como le digo 118 miembros de la fuerza pública que estamos en este momento investigando hay casos y muy seguramente van a seguir saliendo casos y los vamos a apuntar con el debido respeto con la debida responsabilidad que nos asisten decirle que hoy estoy atento a tomar una decisión que tengo primero que presentarse al comandante general de la fuerza militar y a nuestro ministro de la defensa nacional por el conducto que esto significa y que tenemos que seguir pero en el día de hoy estaré tomando decisiones sobre estos casos ya son 45 que desde 2016 a la fecha se han retirado de la fuerza pero estoy seguro que en el día de hoy estaré tomando decisiones también contundentes contra estos miembros que quedaron pendientes y pues no voy a dar cifras pero en la tarde de hoy estaremos informando por el ministerio de la defensa nacional las decisiones que tomemos frente a estos casos que se han señalado en mi pronunciamiento inicial ante el pueblo colombiano señor ministro javier patino de noticias rcn pregunta el país está viendo durante las últimas semanas la retención y enfrentamientos con la fuerza pública en las zonas de erradicación forzada con este panorama de choque habría la posibilidad de que no se cumpla la meta de erradicación de este año la meta de erradicación se va a cumplir así como cumplimos la meta de erradicación al año anterior lo cual permite señalar que disminuyó el número de hectáreas de cultivos ilícitos en un 9% como lo señaló Naciones Unidas a través del mecanismo que tiene para ese efecto la meta entonces va a cumplirse se están tomando todas las previsiones necesarias se están tomando todas las decisiones necesarias se está en contacto permanentemente con las autoridades regionales y locales y no cesará el gobierno del presidente Duque en tomar todas las medidas que se requieran para avanzar eficazmente en la lucha contra el problema mundial de la droga el gran problema que tenemos hoy que es el combustible de la violencia es el narcotráfico es también la minería ilegal de manera que todo paso que demos contra el narcotráfico y la minería ilegal será en beneficio de los colombianos para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos la meta se logrará erradicaremos 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos este año todo lo contrario todo lo contrario el patrón la política los valores las líneas de comportamiento y la doctrina apuntan de manera muy clara al respeto de los derechos humanos al respeto del derecho internacional humanitario y a la condena de toda acción que pueda ser violatoria de la ley esa es la política institucional esa es la doctrina esa es la constitución esas son las leyes y esos son los reglamentos y mucha severidad respetando por supuesto el debido proceso y la presunción de inocencia frente a quienes individualmente incurran en hechos violatorios de la ley Alicia Liliana Méndez desde el tiempo pregunta usted ha estado al frente al señor ministro de la llamada operación Bastón que ha pasado con esas investigaciones internas que siguen realizando y aunque sé que la respuesta es que está en manos de las autoridades competentes después de los anuncios que resultados le han reportado y dos si se alcanza ¿cómo se ha venido manejando también el tema de los perfilamientos las medidas internas que se han tomado para tener claridad? La capacidad de contrainteligencia actúa permanentemente permanentemente en el caso de las misiones de trabajo archivadas o conocidas bajo el nombre de Bastón así como otras misiones de trabajo relacionadas con la contrainteligencia de manera que la respuesta es la contrainteligencia actúa permanentemente bien sea las misiones de trabajo que se conocen como Bastón u otras misiones de trabajo y naturalmente los hallazgos que surjan de esas misiones de trabajo son puestos en conocimiento de las autoridades competentes la única respuesta institucional que puedo dar así no sea muy satisfactoria periodísticamente es que lo fundamental es contribuir y colaborar al buen adelantamiento de las investigaciones que están en manos de las autoridades competentes estoy hablando de la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia en lo que le competa de la Procuraduría y de la Contraloría General de la Nación y con respecto al tema de fortalecimiento de capacidades en materia de inteligencia el trabajo interno continúa las decisiones siguen tomándose lo que de allí surja y que dé lugar a la toma de decisiones administrativas llevará a nuevas decisiones administrativas de manera que la decisión del gobierno del presidente Duque es fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia que son activos estratégicos fundamentales para el bien de la Nación No, se impugna el contenido del fallo de tutela y se está analizando cómo se avanza en el cumplimiento de lo que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque tiene elementos distintos hay unos elementos que tienen que ver con informes al Senado otros asuntos que tienen que ver como ya lo señalé con instrumentos jurídicos multilaterales con instrumentos jurídicos binacionales tienen que ver con la Constitución tienen que ver con la seguridad nacional tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y esa es la razón por la cual estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos para avanzar dentro de este marco y respetar la independencia del Poder Judicial colombiano pero actuar también dentro del marco de la Constitución de la ley David Escobar de El Espectador pregunta en las últimas semanas el presidente del Consejo de Estado le envió una carta al presidente Duce pidiendo explicaciones por la presencia de esa misión militar estadounidense en Colombia sin haberle consultado al alto tribunal en un escenario parecido al que agregan los senadores que interpusieron la tutela teniendo en cuenta ese antecedente ustedes esperan que esa relación ante el Consejo de Estado sí prospere en primer lugar el Consejo de Estado no pidió explicaciones el Consejo de Estado pidió información y esa información se le suministró con todo detalle en segundo lugar yo respeto la decisión del Tribunal de Cundinamarca pero por supuesto que no la comparto y la impugnación que se haga ante el Consejo de Estado será una impugnación muy vigorosa muy detallada acudirá a la historia constitucional del país y por supuesto hará referencia a lo que es el asunto del tránsito de tropas tal como él ha sido siempre consagrado en la Constitución Nacional debo sí decir con absoluta certeza que aquí no estamos frente a un tema de tránsito de tropas debo decir con absoluta certeza que el tránsito de tropas tiene que ver con el permiso que le pida a Colombia un país para que sus tropas pasen por Colombia para dirigirse a otro país cuando hay conflicto bélico entre naciones distintas a Colombia tengo que decir que aquí lo que hay es un asunto de cooperación militar internacional que está arreglado por instrumentos jurídicos multilaterales por instrumentos jurídicos binacionales por la Constitución y por la ley vigente para el general zapatrillo que pruebas hay que el sargento día sabía de la violación de la menor en vera ese es un caso ese es un caso que en el momento se está investigando y se entregó ya la Procuraduría General de la Nación lo que yo expreso aquí puede totalmente tergiversar cosas y por eso ya que hemos juiciosos y por poder preferente la Procuraduría General de la Nación en este caso me voy a referir al mismo Diego Aguilar de W Radio pregunta ¿cómo lograr recuperar la confianza de las fuerzas militares teniendo en cuenta los recientes hechos que involucran a un informado en materia de corrupción y abuso a menores? Yo quiero hacerle un llamado a los colombianos en relación con su fuerza pública los hechos indebidos en los que eventualmente incurre un integrante de la fuerza pública deben ser vistos como hechos individualmente considerados la política institucional es de respeto a la ley de respeto a la constitución de respeto a los derechos humanos de respeto consideración y cuidado a las niñas y niños colombianos la política institucional apunta en la dirección de tener una fuerza pública fuerte y capacitada para garantizar soberanía integridad y para garantizar además la seguridad en las calles y la convivencia ciudadana no se debe confundir el acto indebido de un miembro de cualquiera de las fuerzas con una política institucional todo lo que estamos viviendo lo que demuestra es la capacidad de las fuerzas para mirar internamente dónde están las fallas dónde están las debilidades cómo se puede corregir qué decisiones deben tomarse y se han venido tomando decisiones se seguirán tomando decisiones se actuará conforme a las competencias administrativas se cooperará en el buen adelantamiento de las investigaciones que hagan la fiscalía la procuraduría la corte suprema y la contraloría general de la nación y la fuerza pública en este momento tan difícil de Colombia continuará cumpliendo con su tarea misional de garantizar lo que acabo de señalar continuará cumpliendo con su tarea frente a la ciudadanía para que se cumplan las disposiciones del presidente de la república para evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas continuará contribuyendo con sus propias capacidades aumentar las capacidades del sistema de salud y continuará haciendo presencia en los lugares más apartados de Colombia llevando mercados cuidando a poblaciones vulnerables entregando ayudas humanitarias para que en estos momentos de desafío y de dificultad la vida de los colombianos en esas zonas sea mejor y más tranquila la fuerza pública tiene que ser una fuerza respetada querida la fuerza pública deriva esa capacidad de la transparencia yo se los he dicho muchas veces a todos los integrantes de la fuerza y el gobierno del presidente Duque continuará apoyándola sin reserva sin esguinces sin debilidades y eso sí aplicando la política de cero tolerancia frente a cualquier eventual violación de la ley respetando porque tengo que repetirlo los principios de presunción de inocencia y el debido proceso ministro de noticias caracol pregunta si esta actitud del senado de la república se puede considerar como una actitud para atorpedear las actividades de cooperación que se adelantan con Estados Unidos aquí lo fundamental es señalar que el gobierno del presidente Duque continuará fortaleciendo la cooperación internacional en materia militar la continuará fortaleciendo con los Estados Unidos y con todos los países con los cuales hay acuerdos binacionales en materia de cooperación internacional militar esto se ha dicho muchas veces en el seno del congreso de Colombia y se repetirá tantas veces cuantas sean necesarias Colombia en su constitución y este es un mandato para el jefe del estado que cumple muy bien el presidente Duque optó por el camino de la internacionalización y para efecto de poner en práctica ese mandato constitucional de la internacionalización es fundamental continuar avanzando en las tareas de cooperación internacional y en su profundización y eso obliga a continuar avanzando en las tareas que tengan que ver con el mejoramiento de nuestras capacidades para combatir el narcotráfico la criminalidad organizada el terrorismo y la minería ilegal entre otras manifestaciones de criminalidad y de violencia ya estamos a dos preguntas para terminar Camilo Valdés de Caracol Radio pregunta ¿qué opinión tiene sobre que durante el gobierno del presidente Duque lejanes de la fuerza pública se haya ido al piso de acuerdo con la más reciente encuesta de invasión no es exacta esa valoración porque si se mira cómo ha evolucionado la posición de la opinión pública frente a la fuerza pública se identifica en varios momentos hay momentos en que baja hay momentos en que sube hay momentos en que se recupera mucho la imagen hay momentos en que la valoración que hace el pueblo colombiano de su fuerza pública es altísima de manera que todo lo que continuará haciendo la fuerza pública tendrá que ver con el cumplimiento de su misión y con el apoyo a los colombianos en estos momentos de dificultad yo tengo la certeza de que la opinión pública colombiana cuando identifique de mejor manera todo el esfuerzo de la fuerza pública toda la dedicación de la fuerza pública para garantizar tranquilidad y orden en nuestro país mirará nuevamente como siempre ha visto a la fuerza pública colombiana otorgándole altísimos márgenes de confianza y de apoyo y por último Carlos Velázquez de quien que pregunta nuevamente sobre las declaraciones del senador Patrick Ligi si este padre del tribunal de Cundinamarca puede afectar la asistencia militar entre ambos países yo no voy a hacer interpretaciones desde esa índole lo que tengo que asegurar es que la política del presidente Iván Duque es continuar profundizando la cooperación internacional en cumplimiento de mandatos muy claros consagrados en la carta del 91 que incluyen la internacionalización y que incluyen la garantía del orden público y que incluyen la garantía de seguridad para todos los colombianos la cooperación militar internacional en tareas de asesoría capacitación y entrenamiento es fundamental para combatir el crimen la cooperación internacional en materia internacional y de seguridad es fundamental para mejorar las condiciones de Colombia esa cooperación es fundamental para avanzar con éxito en la lucha contra el narcotráfico contra la minería ilegal y con todas y contra todas las manifestaciones de criminalidad nacional e internacional bueno muchísimas gracias a todos los generales y al señor ministro de defensa así como a los periodistas que participaron en esta reunión